La organización de la 70 edición de la Vuelta Ciclista Andalucía ha anunciado este viernes la suspensión de las dos últimas etapas de la carrera previstas para el sábado y el domingo debido a la falta de disponibilidad de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los participantes y el público. Las dos etapas afectadas son la del sábado que uniría Córdoba y Lucena y la del domingo con salida en Benavís y meta en la línea de la Concepción tras pasar por Jimena y San Roque. La decisión se ha tomado tras la imposibilidad de contar con la presencia necesaria de la Guardia Civil que debe atender a las numerosas movilizaciones que se están desarrollando por toda Andalucía. La única etapa que se disputará será la contrarreloj individual prevista para este viernes en la localidad de Alcaudete. En un comunicado la organización ha expresado su profundo pesar por la suspensión de las dos últimas etapas y ha lamentado los perjuicios que esta situación puede causar a los participantes, equipos, patrocinadores y aficionados. La organización ha agradecido el trabajo de todas las personas e instituciones que han colaborado en la organización de la Vuelta a Andalucía y ha expresado su compromiso con la celebración de la carrera en futuras ediciones.